El amor, se habló sobre todos estos temas tan interesantes. Nos gustaría que nos des un cierre para que la gente más o menos tenga una idea de cómo seguir a partir de ahora. Porque hasta ahora quizás hay mucha confusión con muchas cosas. Es decir, estoy haciendo bien lo que hago con mi hijo, estoy haciendo bien lo que hago con mi papá, con mi mamá, de enojarme, no hablarles, hacer mi vida sin importarme lo que me dicen, sin tomarlos como mi guía. En fin, infinidades. Porque dentro de la familia, los enojos entre hermanos, es decir, muchas cosas que conforman esa familia. ¿Qué mensaje se le podría dar, qué idea para poder seguir adelante y mejorar esa armonía familiar? Voy a tratar de hacerles un dibujito de forma práctica. Vamos a tener que explicarlo para los oyentes que no están viendo el vivo, porque estamos subiendo en vivo lo que vos vas a dibujar y vamos a tratar de describirlo. Bueno, es una hojita en blanco. Estás con una hoja en blanco y ahora vas a dibujar. Bien. Estoy haciendo un círculo, lo estoy rellenando. ¿Qué ven, chicas, acá? Es un círculo pintado. Bien. Por dentro. Un punto grande. Bueno. Ninguna de las dos me dijo que hay una hoja blanca. No te mencionamos a la hoja blanca. A la hoja blanca. Pequeño detalle. Nosotros vimos el que... No, vimos exclusivamente lo que hiciste. Bueno, así es lo que sucede con la familia. A ver. Hay alrededor muchas más cosas que no las vemos. Esto es lo que sucede. ¿Ven? Este es el puntito, es el círculo. Pero alrededor también hay otra realidad. Ahí está el papel en blanco. Exactamente. Ven que hay algo más... Y es más grande encima. Y es más grande. Y es más grande. Y es más grande que esa superficie que vos dibujaste. Exactamente. Entonces, fíjense cuántas cosas hay que no vemos. Uno reconoce que se viven momentos en los cuales la sociedad está evolucionando. No sé si evolucionando o involucionando. Le llaman evolución, pero me da la impresión que en muchos aspectos está involucionando, lamentablemente. Sobre todo en lo que tiene que ver a los valores. Los valores y las virtudes son cosas que, bueno... A ver, hoy en día, bueno, las realidades son diferentes. ¿Verdad? Hoy en día, fíjense que las noticias corren mucho más velozmente. Nos enteramos de las cosas con mucha más velocidad. Todo es más rápido. ¿Verdad? Y es tanta la velocidad que, a ver, corremos. Tenemos que correr. Porque si no corremos, llegamos tarde. Pero llegamos tarde, ¿a dónde? Si no sabemos dónde vamos. Claro. Entonces, bueno, ese es el tema. Hay alrededor nuestro más... Había una canción de Box Day cuando éramos jovencitos, ¿no? Que decía, hay a nuestro alrededor más de lo que nuestros... Ojos puedan ver. Más de lo que mis ojos pueden ver. Es verdad. Entonces, bueno, hay más alrededor de nosotros, por ende, de la familia. Porque vos me podés decir, todo es familia. Sí, todo es familia. Todo es familia, y es verdad. Y hoy por hoy, con el problema que hay a nivel económico, ¿no es cierto? Muchas familias que están sufriendo esta falta de trabajo, falta de dinero, para poder comprar, digamos, lo esencial. Ya no hablamos de... De lujos. De lujos, ¿no es cierto? Lo bueno sería que esa familia se reuniera y que cada uno expusiera una medida a seguir, como si fuese un gobierno, ¿no? Porque, en definitiva, la familia se arma como si fuese un país, un gobierno, ¿no es cierto? Exactamente. Es que yo creo que la familia es la primera célula, ¿no? A partir de varias familias se va formando un pueblo, de un pueblo una ciudad, ¿no? Exactamente. Y la realidad es, en lugar de ocultarle a esos chicos de que la situación no está bien y que no pueden comprar determinadas cosas o hacer determinadas cosas, ¿por qué no incluirlos y tratar de resolver entre todos? O sea, ayudaría mucho más a la maduración de ese chico, ¿no es cierto? Y ayudaría más a salir adelante también, ¿verdad? Y a crecer económicamente. Porque, a ver, ¿qué pasa si papá y mamá se reúnen con los hijos grandes? Y me dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Hoy nombró Betty la Biblia, ¿verdad? Soy un lector, asiduo, ¿verdad? Y hay algo que es interesante, como la parábola del profeta que se encuentra con la mujer viuda y le dice, bueno, ¿qué tenés en casa? ¿Verdad? Porque le iban a llevar al hijo. Y bueno, hizo los panes y dio fruto. ¿Cuántas familias buscarían qué hacer? ¿Verdad? ¿Nos juntamos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a cortar el pasto? ¿Vamos a hacer pan y lo salimos a vender? ¿Vamos a lavar la ropa? ¿Vamos a plancharla? ¿Vamos a coser la ropa de la gente que se la rompe y no puede comprar otra? Más inclusión. Más inclusión. Más participación. Eso. ¿Verdad? ¿Vamos a hacer la familia, la comida? Y bueno, a ver, hay un tallercito en la otra cuadra. Vamos a ver. Todo brota. Van a ver cómo la solución viene. Porque no es todo conseguir la plata. El objetivo es conseguir la unión. Claro. La provisión viene de la unión, no viene de otro lado. Claro. Y de esa manera también sacaríamos a los chicos de la calle. Y sacaríamos a los chicos de otros hábitos. ¿No es cierto? Que justamente era lo que empezamos hablando al inicio de nuestra conversación. Y nos ocuparíamos más de los chicos, ¿no? Haríamos todo más participativo. Viviríamos el verdadero amor, que es lo que decíamos antes, ¿no? Así es. Bueno, si te postulás, te voto. Yo también. Sí, sí, sí. No me gusta la política, chicas. Así que conmigo no cuenten. Bueno, Horacio, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa. Como siempre, trayéndonos luz. Ay, sí. Trayéndonos, sí, esas explicaciones que nos sirven. Sí, no hagas esas caras. Claro. Es así. Sí, es la reflexión que necesitamos. Mucho conocimiento. Claro. Y aparte, hasta cómo lo decís. Nos hacés también participar, porque en un punto nos hacés pensar. Este, viste ya de por sí las mujeres nos cuentan. Pero nos hacés pensar. No, a mí me dejó pensando cuando dijo corremos, 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 que fue un poco el tema del jueves pasado. Pero no sabemos a dónde vamos. Sí, tal cual. Tal cual. Así que bueno. A veces sí, pero muchas veces... ¿Por qué nos aceleramos tanto? Bueno, te van corriendo, vamos a decir la verdad. Y nos dejamos correr. Exactamente. El punto donde tenemos que llegar es la familia. Y después todo el resto es accesorio. Punto de partida y punto de llegada. Exactamente, tal cual. Seis puntos. Bueno, ahí tenés. Bueno, chicas, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ay, qué suerte. Dijiste hasta la próxima. Sí. Y nos contamos con tu presencia. Claro que sí. Y tenemos testigos. No vamos a decir quién. Pero tenemos testigos. Tenemos testigos, sí. Bueno, cómo no. Gracias, Horacio. A ustedes. Bueno, chicas.